Hola, soy Antonio Barrientos de la Universidad Politécnica de Madrid y vamos a desarrollar el vídeo 3 del capítulo 3, de un lado sistemas físicos, que está dedicado a los sistemas eléctricos. Es un capítulo que os va a ser bastante familiar, puesto que en general he discursado previamente un curso de electrotecnia y lo que vamos a hacer es utilizar la transformada de Laplace para hacer ese análisis de circuitos que habéis hecho en electrotecnia. De hecho, veréis que existe un gran paralelismo entre cómo vamos a abordarlo con la transformada de Laplace del operador D, que es el que habéis utilizado en cierta medida dentro de esa otra asignatura. Bueno, el desarrollo del capítulo va a estar organizado. Primero vamos a revisar los elementos y los principios físicos que intervienen en los sistemas eléctricos, algo muy elemental ya con la formación previa que tenéis. En segundo lugar, hablaremos del concepto de impedancia operacional, que es el que tiene el equivalente al operador D que ya habéis utilizado. Y por último, analizaremos un circuito básico, resistencia bobina al condensador, encontraremos su función de transferencia y sobre ella haremos alguna reflexión o algún anticipo de lo que sería un análisis de su comportamiento. Bueno, pues comenzando con los componentes, los componentes con los que vamos a trabajar son los tres criterios en la figura, resistencias, bobinas y condensadores. Los suponemos a los tres ideales y entonces la ley de Ohm generalizada que rige su comportamiento nos dice que la tensión que queda en la resistencia es el producto de la resistencia por la intensidad que la recorre, la tensión que queda en la bobina es el producto de la inductancia por la derivada de la intensidad que la recorre y la tensión que queda en el condensador, suponiendo que este esté inicialmente descargado, es 1 partido por C por la integral de la intensidad que la recorre. Estos son los tres elementos que vamos a combinar para hacer un circuito eléctrico y las leyes que rige su comportamiento son, por un lado, la ley de Ohm generalizada, que es la que acabamos de plantear aquí, y por otro lado, las leyes de Kirchhoff que me permiten resolver los circuitos, las mallas que pueda tener un circuito complicado averiguando el valor de cada una de las variables que allí intervienen, tensiones, intensidades, etc. Bueno, pues con estos componentes vamos a hacer el circuito básico, circuito resistencia, bobina y condensador, y vamos a intentar encontrar la función de transferencia entre la tensión de salida, que me voy a plantear en este caso, que es la tensión en el condensador, y la tensión de entrada USUE. Por supuesto, podría hacer otro estudio buscando como tensión de salida la tensión que queda en la resistencia o la tensión que queda en la bobina. En este caso vamos a hacerlo por esta, pero os invito a que la hagáis poniendo como tensión de salida la que queda en la bobina, por ejemplo, o en la resistencia. Bueno, si hacemos esto por la vía normal, por la vía que hasta ahora, digamos, estamos haciendo sin tener en cuenta nada más, pues plantearemos las ecuaciones que realicen este circuito. En este caso tenemos una única malla, por lo tanto diríamos que la tensión USUE, que es la que tenemos a la izquierda, tiene que ser igual a la que cae en la resistencia, más la que cae en la bobina, más la que cae en el condensador. Es decir, la que cae en la resistencia es R por I, la que cae en la bobina es L por la derivada de I, y la que cae en el condensador es 1 partido por C por la integral de la I. Por otro lado, puesto que me interesa observar como variable de salida la tensión que cae en el condensador, pues diré que la tensión del condensador es 1 partido por C por la integral. Se trata ahora de, entre estas dos ecuaciones, eliminar la I y quedarnos con una relación entre la US y la UE. Si hago eso, tendré que decir que la I es C por la derivada de la U de S, entrará aquí arriba con esa expresión, entrará aquí arriba y tendré esta sustitución. Tendré entonces una relación entre la UE y la US expresada como que la UE es LC por la segunda derivada de la tensión de salida, más la C por la primera de la tensión de salida, más la tensión de salida. Ahora aplicamos Laplace. Aplicamos Laplace, recordamos que la derivada, perdón, la transformada de la derivada es, estoy aquí, es S por la transformada y la derivada, la transformada de la segunda derivada es S cuadrado por la transformada de la derivada y llegamos entonces a esta expresión. Escribiendo la relación entre US y UE, entre la transformada de Laplace de la serie y de la entrada, tenemos la función de transferencia, que tiene finalmente esta expresión. Esta es la función de transferencia que modela el comportamiento de mi circuito de la figura RLC. Me está dando la relación entre la transformada de Laplace de la salida y de la entrada. Bueno, pues vamos a repetirlo, pero en lugar de coger estas ecuaciones y despejar de aquí la I en función de la U y sustituir aquí arriba, etcétera, y por lo tanto tener en un momento determinado una expresión donde aparecen derivadas integrales, etcétera, vamos a aplicar el concepto de impedancia operacional, que sencillamente consiste en lo siguiente. En el caso de la resistencia, tenemos que la ley de Ohm en este caso sería U igual a R por I y si aplicamos Laplace tenemos que la U de S es R por I de S. En el caso de la inductancia tenemos que la ley de Ohm dice que la U es L por la derivada I respecto del T. Si aplicamos Laplace tendríamos ahora que la U de S es L y la transformada de la derivada de la intensidad es S por I de S. Y por último en el condensador tendríamos que, expresado en el tiempo, tendríamos que la intensidad es T por la derivada de la U y si pasamos a Laplace pues tenemos esta expresión de aquí. En general tendríamos que la relación entre la transformada de Laplace de la intensidad y la transformada de Laplace de la tensión, es que tenemos aquí transformada de Laplace la intensidad y la tensión viene dada por una Z que es una impedancia expresada en Laplace generalizada que va a tener, va a ser el cociente entre la U y la I y que por lo tanto esta Z en este caso va a ser 1 partido por Cs, aquí va a ser Ls y aquí va a ser R. Estos valores de R, Ls y 1 partido por Cs vamos a llamarle la impedancia operacional, que es la impedancia expresada en Laplace. Con esto si volvemos a nuestro circuito anterior, un circuito RLC y lo planteo no ya en el tiempo sino como veis aquí aparecen todas las variables en Laplace y no aparecen las impedancias, aparecen las impedancias operacionales R, Ls y 1 partido por Cs podemos tal cual aplicar las leyes de Kirchhoff pero sobre mi circuito ya en Laplace y tendríamos que la tensión UE, transformada de Laplace, UE de S, sería la R por I de S más la Ls por I de S más la 1 partido por Cs por I de S, es decir, esto que tenemos aquí escrito la UE va a ser la R más la LS más 1 partido por Cs y por intensidad. Y por otro lado que la tensión que andamos buscando como salida, transformada de Laplace, U de S, es 1 partido por Cs y por I de S. Ahora es muy sencillo despejar la I en función de la U, la I es Cs por U y con esto despejado y entrando aquí arriba tenemos finalmente esta expresión, la misma que hemos llegado antes a través de tomar transformada de Laplace de la ecuación en el tiempo. Desde aquí despejamos o obtenemos la relación entre la U y la E, es decir, la función de transferencia y tenemos esta expresión que es la misma de antes o reescrita dividiendo todo por LC esta expresión de aquí. La he rescrito así porque ahora para el análisis pues nos puede ser tal vez más cómodo. Bueno, entonces esta es la función de transferencia de mi circuito RLC. Como digo, os decía, os invito a que lo repitáis usando impedancia operacional pero para encontrar la relación, la función de transferencia entre la tensión en la resistencia y en la tensión de mando U su E. Para tener en cuenta que para eso tendríamos que, a ver si consigo escribir aquí sacar la pluma, sí. Tendríamos que la tensión que me interesa a mí ahora sería esta, vamos a llamarla U R de S y tener en cuenta que entonces en lugar de sobre esta ecuación tendría que poner que la U R de S es R por I. Despejo la I, entro aquí arriba y consecuentemente saldrá aquí en lugar de la U, tendrá aquí una U R y otra expresión. ¿Vale? Bueno, vamos a, una vez que tenemos la función de transferencia de este circuito, vamos a hacer un poquito de análisis. Vamos un poco a usarla para preguntarnos cosas y responderlas. Concretamente nos vamos a preguntar lo siguiente. Vamos a intentar averiguar cuál es el valor inicial de esta tensión, el valor final, es decir, yo cierro el circuito, aplico una tensión constante, lo tenemos aquí puesto, cuando se aplica de golpe una tensión U su E de un voltio, esta es una fuente de corriente continua de un voltio, cierro el interruptor y quiero averiguar la U E a lo largo del tiempo, cómo ha cambiado, en cuanto ha sido su valor inicial, en cuanto empezó, en cuanto acaba y además quiero encontrar una condición relativa en cuanto a una relación entre R, L y C para que lo que la corriente o si queréis la tensión, mejor, la tensión U E que hay aquí, U su E se cae aquí, perdón, no tenga oscilaciones. Tener en cuenta que entre determinados valores de R, L y C esto puede estar, una vez que cierre aquí y ponga una tensión continua, puede estar oscilando. Sería un circuito oscilatorio, si quito la resistencia, sería un circuito resonante puro y tendría aquí una señal semidural mantenida. Esto vamos a verlo ahora a través de la función de transferencia. Vamos con la primera pregunta, valor inicial. Bueno, lo primero que voy a hacer es encontrar cuánto vale la transformada de la plas de la salida, la transformada de la plas de U S. La tengo aquí como que U S será la UE por todo esto. Como me dicen que la tensión de entrada es de golpe un voltio, es decir, la tensión de entrada tiene una forma, saco la pluma, tiene una forma que es, valía cero y de repente vale un voltio, estamos hablando que la U E es un escalón. U E de tiempo es el escalón. Por lo tanto, su transformada de la plas, sabemos que es 1 partido por S. Si con esa expresión de U E entro aquí, tendré la U S. Y esa U S me queda pues esto de aquí, la función de transferencia por 1 partido por S. Para encontrar el valor inicial, digamos, la vía gruesa es antitransformar y hacer que te valga cero, pero por suerte tenemos el teorema del valor inicial, que me evita hacer eso. Si solamente quiero saber cuánto vale la U S del tiempo cuando el tiempo es cero, puedo aplicar el teorema del valor inicial. Y ese teorema me dice que ese valor de la tensión U S, fijaros que estoy usando incrementos ya porque no he linealizado porque el sistema era lineal, pero en general estaría trabajando con incrementos. Si la tensión inicial era cero, pues el incremento es igual al valor absoluto de la señal. Bueno, pues ya hemos dicho que la tensión inicial en el condensador es cero. Entonces el valor inicial será, teorema del valor inicial, límite cuando se tiende a infinito de S por U de S. Si multiplico aquí por S, imaginar que de aquí multiplico por S, se me va esta S con esta S y hago el límite cuando se tiende a infinito me quedará arriba una constante partido por infinito al cuadrado más infinito más, pues me queda uno partido por infinito y me queda cero. Entonces eso me dice que la tensión que aparece en el condensador, no sé lo que va a hacer por ahora, esta U S de tiempo, pero va a arrancar en cero. Después hará no sé el qué, pero va a empezar en cero. Si queréis, por verlo de manera intuitiva, podéis pensar lo siguiente. Debéis de saber que cuando una corriente atraviesa una bobina, esta se opone a los cambios de esa corriente. De tal manera que en el momento inicial, cuando bruscamente cerramos el interruptor, tenemos un cambio instantáneo de la corriente por la bobina y la bobina se va a oponer enormemente a ello, de tal manera que va a ser un circuito abierto. Es decir, en ese momento inicial, mi bobina es como si estuviese aquí cortado, como si acabase aquí el circuito y empezase de nuevo aquí. Por lo tanto, no circula corriente por aquí y si no circula corriente, aquí no puede quedar tensión. Por eso, en ese instante inicial, mi tensión en el condensador es cero. Bueno, segunda pregunta, nos preguntaba por el valor final. Pues vamos a por ello. En el caso del valor final, repetimos lo mismo. Esta es la transformada de la plaza de la salida, que es la función de transferencia por un partido por S. Y ahora, como me pide el valor final, es cuando el tiempo tiene un infinito, voy a aplicar el teorema al valor final. Recordar que para aplicar ese teorema, para que sea válido, era necesario que la expresión de, genéricamente, de S por X de S, tuviese en su denominador, voy a ponerlo así simbólicamente, aquí tendríamos algo, un numerador, aquí tendríamos un denominador, este denominador tiene que tener todas sus raíces con parte real estrictamente negativa. Nos vamos a esta expresión, la multiplicamos por S, se me va esto con esto, y me fijo en el denominador. Para que esto tenga todas sus raíces con parte real estrictamente negativa, si R, L y C son positivos, todas las raíces de esto van a tener parte estrictamente negativa. Entonces, sí vamos a poder aplicar el teorema al valor final. Si tenéis dudas en lo que estoy diciendo de que las raíces de esto sean parte real estrictamente negativa, fijaros que las raíces serán menos B, es decir, menos R partido por L, más o menos la raíz cuadrada de B cuadrado, es decir, R cuadrado partido por L cuadrado, menos 4 por AC, 4 partido por LC, y todo esto partido por 2. Si esto fuese un número negativo, sería una parte, la raíz sería un número imaginario, y la parte real sería menos R partido por L. Presumo lógicamente que la resistencia es positiva, que la resistencia es positiva, y entonces la parte real de mis raíces sería S menos algo, S menos un valor, A. Entonces, la raíz más menos B por J. Entonces, la raíz sería positiva, ¿vale? S igual a A más menos B por J. Si este es un número real, tenéis que echar un poquito de cuentas, pero tenéis que este número real combinado con el R partido por L me sigue saliendo una A positiva. Bueno, entonces podemos aplicar el teorema del valor final, y me dice que el valor final que tomáis señal es el límite cuando S tiende a 0 de S por U de S. Si aquí calculo el límite de esto cuando la S tiende a 0, fijaros que si la S tiende a 0 tenemos esto es 0, fuera, fecharlo, esto es fuera, esto es 0, fuera, y me queda 1 partido por LC partido por 1 partido por LC, 1, ¿vale? Por lo tanto, si cerramos bruscamente el interruptor y dejamos que pase el tiempo, ya habíamos dicho que esto, la tensión U S, empezaba en 0. Lo que estamos diciendo es que al final acaba en 1, por medio lo que sea, pero finalmente acaba en 1. De nuevo, pensemos sobre el circuito a ver si esto es lógico. Cuando el tiempo ha pasado lo suficiente, mi condensador se encuentra totalmente cargado, ¿vale? Está totalmente cargado. El estar totalmente cargado ya no circula por el corriente, es un circuito abierto, no circula la corriente por él. Al no circular la corriente por él, tampoco circula por el resto del circuito, la I vale 0, y por lo tanto no hay que tener tensión aquí, 0, no hay que tener tensión aquí, 0, y si aplicamos la ley de scriptures, me dice que esta tensión, U E, es igual a 0, más 0, más la que cae aquí. Luego, U S tiene que ser igual, esto es una U, a U E. Si U E era 1, hemos dicho que valía 1 voltio cuando cerramos el circuito, U S al final vale 1. Esto no ha sido instantáneo, mi condensador ha tenido que ir cargándose desde el valor 0, ha tenido que ir cargándose poco a poco hasta el valor 1, ¿vale? Pero finalmente vale 1. Bueno, la tercera pregunta era, nos preguntan, ¿en qué condiciones, qué valores tienen que cumplir, qué relación tiene que haber entre R, L y C para que no se presenten oscilaciones? Para esto, si recordáis, lo hemos hecho algo parecido en el caso del sistema mecánico, lo que nos tenemos que plantear es qué pasa si antetransformamos esta expresión de aquí. Si antetransformamos esta expresión de aquí, pues tengo, perdonad, tengo diferentes opciones, según las raíces de estos sean reales o no sean reales. Si fuesen reales, tendríamos que esto al final sería algo partido por S más A, la primera raíz real, estoy descomprendiendo fracciones simples, algo partido por B más una C partido por S, tendríamos raíces A, B y la que hemos puesto aquí S. Y ante transformar esto, me daría aquí un término elevado a menos A por T y por la grande, aquí un término B elevado a menos BT y aquí un término C y todo esto multiplicado por el escalón. Aquí no hay obstinaciones, son señales exponenciales. Pero si estas raíces tienen parte, o sea, son complejas, tienen parte imaginaria, la descomposición que tendría que hacer sería A por S más B partido por esas raíces complejas, vamos a poner S más A al cuadrado más B al cuadrado y más el C partido por S. Y ante transformar esto, sí que me da lugar a un E elevado a menos A por T por el seno de BT. ¿Vale? Entonces es cuando las raíces complejas cuando me aparecen términos senoidales. Aquí me faltaría, por supuesto, bueno, aquí una constante y aquí la C y todo por el escalón. Bueno, entonces la condición para que no haya oscilaciones es que este polinomio tenga únicamente raíces reales. Eso equivale a decir que el discriminante de esta ecuación de segundo grado sea positivo. Cogemos el discriminante, ¿vale? Le hemos llamado aquí delta, me sale R al cuadrado partido por L, perdón, R partido por L al cuadrado menos 4 partido por L C, obligo a que sea mayor que cero y obtengo esta condición. Si esto se cumple, estamos en este caso, raíces reales y no hay oscilaciones. Si la resistencia es más pequeña que esto, voy a tener oscilaciones. ¿Vale? Mi componente, mi respuesta, tendrá una cierta componente senoidal y por pintarlo, en lugar de ir, en este caso, iríamos así al valor final, en el otro estaríamos oscilando hasta que este exponencial consiga atenuar la oscilación. ¿Vale? Esto es si la R es menor que la menor o igual, bueno, menor, el igual sobra, ¿vale? Si estamos justo en el igual, estaríamos en el borde, de que no llegue a oscilar, de que tendríamos que la R es mayor o igual a 2 partido por L C. Bueno, vamos a hacer un caso particular, porque nos es muy sencillo de pensar, ¿no? Vamos a ver el caso particular de que he quitado la bobina, la L que antes estaba aquí, la tenemos aquí, la he eliminado. Si la L es cero, entonces lo que tengo es que mi antigua función de transferencia se convierte en esto. ¿Vale? La manipulo un poquito porque me interesa ponerla de otra manera y tengo que esta es la función de transferencia. De nuevo me pregunto qué le pasa la tensión en el condensador si la entrada es de un voltio y lo cerramos bruscamente. Entonces, de nuevo, eso querrá decir que la V de S es 1 partido por S, es esta S que tenemos aquí, y por tanto mi salida tendrá esta expresión. Lo que he hecho ha sido descomponer fracciones simples, este es la cuenta y veis que efectivamente esta expresión que era la función de transferencia partido por S y esta expresión es la misma y de aquí puedo antitransformar directamente. La antitransformada de 1 partido por S es el escalón y la antitransformada de 1 partido por S más 1 partido por RC es la exponencial elevado a menos 1 partido por RC por el tiempo. ¿Vale? Lo tenemos un poquito más hablante que es aquí. ¿Vale? Este 1 por el escalón es la antitransformada de 1 partido por S y este elevado a menos T partido por RC y por el escalón es la antitransformada de esta expresión de aquí, con el menos delante que le tenemos aquí. Si pintamos esta respuesta, fijaros que cuando el tiempo vale 0, elevado a 0 es 1, empezaríamos en 0, y cuando el tiempo vale infinito, elevado a menos infinito es 0, nos quedaremos con el 1, es esta señal que tenemos aquí. Esta gráfica es como se va a ir cargando mi condensador desde el instante 0 hasta el instante final cuando cerramos el interruptor. ¿Vale? Bueno, pues como esto podemos pensar en otros circuitos, es algo que podéis efectivamente por vuestros propios medios practicar, podéis pensar en circuitos más complicados, podéis poner pues aquí una resistencia, aquí un condensador, por ejemplo, y aquí ponéis otra resistencia y entonces si queréis encontrar la relación entre esta tensión UE y US, lo que os diría que debéis de hacer es encontrar la impedancia de esta zona de aquí, son dos impedancias en paralelo R y 1 partido por CS, luego esta impedancia será 1 partido por 1 partido por R más CS y la de aquí sería otra R, ¿vale? Vamos a llamar esta R1 y esta R2. Y ahora la US, si recordáis cómo funcionaban los divisores de tensión, era la V por la R2 partido por la Z.